¿Qué es la situación de la seguridad hídrica en América Latina? Yo vengo, es uno de los países que tiene mayor disponibilidad de agua en el mundo, está entre los 10 primeros países con mayor disponibilidad de recursos hídricos. Sin embargo, toda la costa, donde se asientan dos tercios de la población, tiene muy poca agua porque la mayor cantidad de agua se va a la vertiente oriental. Entonces, diría yo que si bien en América Latina hay algunos países y específicamente algunas regiones donde el agua se maneja bastante bien, hay todavía muchas regiones al interior de Latinoamérica donde todavía existen serios problemas en el manejo de los recursos hídricos. Bueno, yo creo que en Perú estamos en una etapa de transición hacia un manejo más eficiente del agua. En los últimos cinco años ha habido buenas noticias en relación al manejo del agua. Existe una institución en el Perú que se llama el Acuerdo Nacional, que es un foro donde participan todos los partidos políticos que han estado en el gobierno y también que no han estado, entidades de la sociedad civil, las cámaras empresariales, los sindicatos, etcétera, donde hace dos años se aprobó la política de Estado número 33. Y esa política de Estado número 33, a la que se han comprometido todos, como digo, los partidos políticos a respetarla, consiste en promover un uso cada vez más eficiente y sostenible de los recursos hídricos. Y esto pasa por una serie de principios. Pasa por manejo integrados a nivel de cuencas, composición multisectorial de las autoridades también a nivel de cuenca. Pasa por promover una política de acceso universal al agua. Pasa también por establecer prioridades, dentro del cual el uso poblacional es la más importante de todas. Pasa por respetar la autonomía e independencia de la Autoridad Nacional del Agua. Pasa por entender también las particularidades de todos y cada uno de los sectores que participan en el manejo de los recursos hídricos. Y en fin, pasa por garantizar la sostenibilidad de los sistemas hídricos, ahí también donde haya que haber tenido que hacer inversiones importantes en infraestructura. En el Perú hemos tenido dos tipos de políticas. Una, las políticas regulatorias, en las que creo que hemos logrado bastantes avances, como por ejemplo lo que mencionaba, la política de Estado número 33, pero ha venido acompañada de otras medidas también de relevancia. Por ejemplo, se hizo una ley de modernización de los servicios de saneamiento que pasa por mejorar la gestión de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento. Esto es importantísimo porque al ser el consumo poblacional un consumo muy importante, el modelo de gestión que prevalecía en el Perú había estado desfasado. Se hizo también una ley para mejorar la gestión de las juntas de usuarios de riego. Había una democracia indirecta en la que las autoridades elegían por delegados y esto había llevado a que ciertas cúpulas dirigenciales se mantengan a lo largo de los años en estas juntas de usuarios de riego y la cambiamos por un método de votación universal que ha sido mucho más eficiente y que ha sido muy bien aceptado por los agricultores y usuarios de riego. Hemos hecho además dos modificaciones importantes a nivel regulatorio. La primera, que hoy día la tarifa de agua tiene ya un componente para la conservación sostenible de la cuenca. Antes la tarifa solamente te permitía reponer inversiones, cubrir la operación y mantenimiento y eventualmente hacer algo de desgaste de capital. Hoy día tienes un componente adicional que va a asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico a nivel de la cuenca. Reforestaciones, derivaciones, etc. Una serie de medidas de intervención que sirven para que los usuarios de las partes bajas compensen a los usuarios de las, sobre todo a las partes altas. Otra regulación importante ha sido que muchas industrias evitaban el pago del agua, de las empresas de agua, perforando sus propios pozos si eso no estaba regulado. Supuestamente al no recibir un servicio de agua podías usar libremente el agua del acuífero. Esto lo hemos regulado y se introdujo un concepto de tarifa para el monitoreo de los recursos hídricos que en estricto va a ser un equivalente a una tarifa de agua y eso va a permitir que el agua se use de una manera más razonable en términos de eficiencia económica. Por el lado de la infraestructura, en el Perú se han hecho grandes inversiones en infraestructuras orientadas también a mejorar la regulación de los recursos hídricos y la distribución en todo el espacio del país. Por ejemplo, se creó un programa de embalses en las zonas altoandinas que se llamaba Mi Riego, un programa orientado a tener captaciones y embalses de agua en las zonas altoandinas, sobre todo en un contexto de cambio climático. Para eso se destinaron 2.000 millones de soles que permitía irrigar aproximadamente 100.000 hectáreas para pequeños agricultores que viven en las zonas altas. Y esto, de alguna manera, compensa una política de infraestructura muy agresiva de trasvases. Mencionaba yo que la gran parte del agua se va a la cuenca oriental y esas aguas que se dan a la cuenca oriental se embalsan, se hacen túneles a través de la cordillera y se envían a la cuenca occidental. Y con esas políticas, en los últimos cinco años, se han iniciado proyectos que van a aumentar la superficie de riego del Perú en aproximadamente 200.000 hectáreas. Entonces, tienes un grupo de políticas orientadas a mejorar la eficiencia en el uso del recurso y, por otro lado, infraestructura importante para aprovechar también de la mejor manera los recursos hídricos. Bueno, yo creo que el reto ya no está ni en el financiamiento de la infraestructura, ni en la provisión de infraestructura, ni en el cuidado de las fuentes de agua. Yo creo que más importante que lo anterior, siendo que es muy importante lo anterior, está en mejorar los modelos de gestión, tanto del agua para la agricultura como el agua para el consumo humano. Tenemos que mejorar mucho más la eficiencia de las empresas de agua y saneamiento. Tenemos que mejorar también la eficiencia de riego por los agricultores y es ahí donde van a estar los énfasis en los siguientes cinco años. Bueno, es muy importante, ¿no?, porque mediante la cooperación internacional uno puede acceder a modelos de intervención sostenible que se han dado en otros países. afortunadamente, en los últimos años, técnicos peruanos de muy alto nivel han podido visitar experiencias importantes fuera del país y estar en contacto, por ejemplo, con las políticas de rehuso de aguas residuales que hay en Israel o en Sudáfrica, modelos de manejo integrado del agua a nivel de cuencas como acá en España, o países latinoamericanos como México o Argentina, donde tienen ya una tradición de buen uso del agua en distintas etapas. Gracias a esas políticas de cooperación también hemos podido ver modelos de gestión eficiente de agua para consumo poblacional en Colombia, en Chile. Y, en fin, creo que la cooperación internacional, la técnica y la financiera es fundamental en el desarrollo de estos sectores. Bueno, es bastante importante porque uno, desde la academia, puede contribuir a formar a las nuevas generaciones que ya no empiecen a aprender o enterarse de estos problemas en su gestión profesional, sino que ya vengan con un aprendizaje desde la universidad. La academia es importante porque, por ejemplo, en mi caso personal soy alguien que viene de la academia pero que ha tenido labores de gestión pública durante gran parte de mi vida profesional y cuando salgo de la gestión pública regreso a la academia. Y eso es bueno porque un área retroalimenta a la otra y se van generando, yo creo, un círculo virtuoso. Por lo tanto, creo que es bastante importante incorporar a la academia todos estos debates sobre gestión del agua.